Buenos días, señor diputado provincial, señores alcaldes de la vía, señor representante de la Cámara, representante de Rence, que agradecemos en nombre de la asociación su presencia. Amigos carilanos, hermanos portugueses, en nombre de la asociación todavía les agradezco su presencia en este acto, debido y emotivo, de reconocimiento a todos los carilanos que perdieron la vida en la construcción del ferrocarril, la fuente de San Esteban Barca de Alba, que fue calificada por la prensa de la época como una arteria por la que iba a circular la riqueza entre Salamanca y Oporto. Lo que veis aquí, detrás de mí, no es un cementerio, no hay panteones, ni lápidas, ni cruces, ni nombre grabado sobre alguna piedra. Es una fosa común, si se prefiere que la llamemos así, donde están enterrados 10 carilanos de los 29 que fallecieron ahogados el día 15 de junio. De 1885, al inundarse lo que llamaba el túnel grande, el de la carretera, el túnel número uno. Ese día, una inesperada y traidora tormenta descargó toda su furia sobre el cauce del regato de Valdeloguera, situada a la izquierda del camino, que desciende a la estación de la Fergenera. Aquella ciega tarde, el cauce recibió más agua de la que se podía recoger, anegando y arrastrando todo lo que se encontraba a su alrededor. En el túnel de la carretera, ajenos a lo que sucedía afuera, se encontraban trabajando unos cien obreros, cuando con la boca norte irrumpió un aluvión de agua. Un aluvión de aguas, ramas, piedras, inundando todo el túnel. Tal fue la fuerza del agua que a muchos no les dio tiempo a salir y ahí quedaron, sepultados, por un montón de lodo, ramas. No consiguieron evacuar hasta casi un mes después. Esto sucedió a las cuatro y media de la tarde, aproximadamente, y unas horas después se enviaban desde la Fergenera el primer telegrama al gobernador civil, pidiendo ayuda. Era la única oficina de telégrafos que funcionaba en la zona. En ese momento, así que, hasta primeras horas de la mañana del día siguiente, el gobernador no pudo comunicar a los comandantes de los puestos de Virigudino y Lumbrale que acudieran con toda la ayuda necesaria al lugar de la catástrofe. En esas primeras horas, el cao era total. Se desconocía el número de víctimas. Se hablaba más que podían ascender a 70. En la Fergenera no se disponían de medios materiales para hacer el desagüe y ya entonces se temía que tardaría semanas en sacar todos los cuerpos. Los primeros 19 cadáveres fueron rescatados en los primeros días, pero el resto no se llevó hasta casi un mes más tarde, hasta el día 8 de julio, que fue cuando se excavó esta fosa que tenemos detrás. La tragedia se había producido el 15 de junio de 1883. El 5 de julio, 20 días después de la inundación, se abrió el túnel por la parte sur comunicando amgas bocas y vertiendo el agua residual hacia el arroyo de Morgado, lo que facilitó el rescate del resto de los cadáveres. Estaban irreconocibles en un estado de descomposición muy avanzado y se temía que pudieran provocar enfermedades. De ahí las pisas por enterrarlos cuanto antes y el lugar más cercano posible. Los sacaron por un pozo de ventilación que está un poco más abajo. Todavía pueden apreciarse la escondrea. Envueltos en mantas y dentro de las cajas de madera con cal. La mayoría eran gallegos, de Lugo y Orense. Gente que ya habían trabajado con las mismas empresas en Galicia y Estudia, pero también había algunos de Santander, de León, de Zamora y un portugués y un italiano. Las labores de recate de estos 10 últimos en la Boca Norte fueron muy complicadas. No solo por el agua y el fango acumulado. La mayor dificultad fue avanzar en medio de una atmósfera fétida que apenas dejaba respirar. No conseguían encontrar gente dispuesta a intentarlo, a pesar de ofrecer jornales de aduro por hora y 10 por cada cadáver. Por aquella época, un peón de la construcción de este tramo de la Fejeneda ganaba dos pesetas diarias por 10 horas de trabajo. Finalmente, encontraron gente que sacaron los últimos cadáveres por los 150 pesetas cada uno. Y aquí los dejaron. Casi nadie conocíamos hasta hace unas semanas de su existencia. Nada hacía sospechar que tras estos tristes postres y entre estas cuatro paredes, hoy arruinada y que estaban cubiertas de maleza, recibieron la sepultura algunos de los capilanos que trabajaron en esta extraordinaria obra de la ingeniería, uno de los mayores monumentos de toda la provincia. De Salamanca. Gracias al esfuerzo de Esther Corredera y Francisco Caro, así como la generosidad de José Francisco Bautista, dueño de la finca, se ha podido localizar y limpiar la fosa, donde ya se han olvidado nueve capilanos en los que su madre nunca pudieron llorar la pérdida. Si permitís, me gustaría ahora decir su nombre. Están inscritos en el registro parroquial de la iglesia de San Marcos de la Fejeneda. Son los siguientes. Los capataces Manuel Fernández Rodríguez, de 30 años, y Ramón Castaño López, de 29. Ambos solteros de la provincia de Lugo. Los mineros Francisco Pérez, 24 años, Lugo. Manuel García, 21 años, Santander. Andrés Sisto, casado, Lugo. Juan y Lorenzo Villamor Mariño, hermanos de 19 y 30 años, Lugo. Pedro Castro Fernández, de 60 años, Lugo. Castor Losada, 30 años, Lugo. Antonio Vázquez, 24 años. Juan Rodríguez López, 28 años. Antonio Lázaro González, 27 años, Lugo. Felipe Sisto. Florencio López, 24 años. José María Coden, portugués. Los peones Casiano González Bolaño, de 30 años, Orense. Antonio Luengo Martínez, 23 años, León. Tomás Seijas, 19 años, Lugo. Marcelino Pombo, 26 años, Lugo. Gumersindo Cumbeilo Sánchez. Justo Pérez Iglesias, 16 años, Zamora. Massimino López Seijas, 15 años, Lugo. Gerardo González. Jesús Fernández, 23 años, Pontevedra. Y Contastino Quintela, 23 años, Orense. León Sisto, 24 años. Y Antonio Lence, Lugo. Y el bollero Domingo Cordero, de Piamonte, Turín, Italia. Hoy, 138 años, 5 meses y 24 días después, desde la Asociación de Pontera Todavía, queremos hacerle este pequeño homenaje a ellos y a todos los capilanos que fallecieron en la construcción de esta vía, en su memoria, para recuperarlos del olvido. Su sacrificio, su recuerdo, nos anima a seguir luchando porque esta vía, este bien de interés cultural con la categoría de monumento, vuelva a recuperar al menos parte de su valor y sirva para contribuir a que esta comarca de la España vacía y olvidada siga teniendo al menos un poco de la esperanza que tajo el tren, tal día como hoy, en el año 1887. Y en su memoria, nos gustaría guardar un minuto de silencio en memoria de todos los que fallecieron. Y para que quede recuerdo de este... Y en este acto, descubrimos una placa en nombre de todos los carrilanos que fallecieron en la vía. ¡Felix! 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 En memoria de todos los que fallecieron construyendo esta maravillosa obra de ingeniería. Y... Tenemos que bater paumer, ¿no? ¡Felix! 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 de Ferroviaria, una obra que marcó a nuestra provincia y también a la propia península ibérica. Es un honor estar hoy aquí y ver vuestra lucha, vuestro deseo para que la memoria de este cerro carril siga vivo. Estos días se ha aprovechado también y ha vuelto a leer el libro de los túneles del paraíso de Luciano, Luciano Gengiro, que es una persona que dejó también marcada la identidad de esta línea. Leía el capítulo que hablaba de aquella terrible tormenta del túnel 1, de las condiciones de vida de la gente y de lo que significó esta obra para toda la sociedad de la época. Una obra que finalmente, por lo que sea una empresa tan grande, pues antes de cumplir el primer siglo acabó fracasando. Acabó fracasando quizá por la desidia también de las autoridades de la época, que la dejaban abandonada y algo que se dejó abandonado, pues acaba muriendo. También era aquí, podía estar un poco, Esther Correa lo sabe también como periodista, siempre estuve muy comprometido con la línea, con sus gentes, con la asociación todavía y con quienes han trabajado tanto y han dedicado tanto tiempo para que esta línea sea viva. Ahora las circunstancias han hecho que sea alcalde de la Fuente de Esteban, la estación donde se furcaba la línea cerra y donde era el nacimiento de la línea, de la línea de la fregenera, como decía la gente, el tren del duelo, como también se dice ahora, la línea de barca, como era conocido entre los obvieros que trabajaban en la línea. Y por todo ello, por siempre tener mi apoyo y mi amistad y en lo que se puede echar una mano, pues así siempre estaremos. Y personalmente, pues siempre en mi profesión seguiré siempre acompañando, estando a vuestro lado para que algún día volvamos a sentir por estos campos el pitiló del tren. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar, sobre todo a Todavía, por este gran homenaje que han hecho a estas personas que perdieron la vida en el túnel 1. También a todas las personas que lo perdieron a lo largo de toda la línea, desde la Fuente de San Esteban, seguro que hasta Oporto, hasta Regua, tuvieron que ser muchas, porque igual que el tramo este es un tramo complicado, el tramo del Cachón de Baleira, que vino a conocer los amigos portugueses, saben que allí también tuvo que haber bastantes cosas. Pues nada, agradeceros a todos el haber venido, a Todavía por seguir haciendo cositas poco a poco, como fue cuando empezaron a arreglar un poco los puentes, a desbrozar la línea. Eso para ellos es un gran mérito y gracias a eso la Diputación se puso manos a la obra y bueno, hemos sacado para adelante lo que es hoy Camino de Hierro. Espero que esto también, promovido por Todavía, pues creo que también ha sido una gran iniciativa, una gente que tenía derecho también a un reconocimiento y hoy estamos todos aquí para rendir ese homenaje, así que yo pediría un aplauso sobre todo para Todavía. Muchas gracias. Lo que tiene que agradecer la invitación, soy yo como representante institucional de Renfe en Castilla y León. Bueno, para nosotros es una sorpresa que como empresa ferroviaria tenemos un poquito más de 80 años de historia, pero no cabe duda que del pasado bebemos y del presente lo iniciamos y lo ponemos en valor. Como bien decías en el acto, en la lectura que has hecho, donde llega el tren es esperanza, aquí llegó y en un momento de la vida dio esperanza, dio futuro y ahora, pues las circunstancias nos hacen estar conmemorando este acto y bueno, desde la casa, desde Renfe, desde la empresa ferroviaria por excelencia os agradecemos que nos tengáis presentes en cualquier acto de este tipo y siempre que podamos participaremos y estaremos y procuraremos estar a la altura de las circunstancias. Así que muchas gracias a la asociación y muchas gracias por esta iniciativa que tenéis. Gracias a todos. La Diputación de Salamanca fue una de las grandes promotoras de la construcción de esta vía de la Fregenera. El esfuerzo que hizo, la aportación económica, etc., contribuyó a que la vía de la Fregenera se pudiera inaugurar en 1887. Unos años después, la Diputación de Salamanca ha empezado a poner en valor esta vía a través del conocido Camino de Hierro que ha sido llevado y admirado en numerosas ferias nacionales e internacionales y desde la asociación todavía, por supuesto, queremos agradecer el esfuerzo que está realizando la Diputación. Pero que no se pare ahí, que la vía son 77 kilómetros y solo hemos recuperado 17. Es un diamante en bruto, es un diamante que hay que pulir. Nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestras pequeñas aportaciones económicas, hicimos lo que pudimos, pero no podemos llegar más lejos, ahí ya son los alcaldes de la zona, la Diputación de Salamanca, que no olvide la promoción que hizo en el año 1885, cuando esto se puso en funcionamiento y que no lo siga. Señor diputado, nos gustaría que nos dijera alguna palabra esperanzadora sobre este futuro de la vía. Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer que os hayáis agorrado de Diputación, Carlos, presidente de Todavía. Agradecer la compañía de los alcaldes, por supuesto, agradecer muchísimo vuestro trabajo. Antes de nada, una palabra de reconocimiento, porque es su día, a las personas que fallecieron en esta obra. Ahora, efectivamente, casi un siglo y medio después, merece la pena, merece la pena trabajar por esto, por poner en valor y por ponerlo en recuerdo. Yo creo que están todos los días con nosotros, y lo digo, no sé si por deformación profesional o por evidencia, la primera vez que visité Camino de Hierro, sabiendo que es una infraestructura de finales del XIX, y ver esas obras de infraestructura tan sumamente majestuosas en aquella época, lo primero que se me vino a la cabeza, yo creo que a todos, es la cantidad de gente que tuvo que fallecer en aquella época revirtiendo hasta aún, con unos peligros realmente importantes, de caídas de alturas, de sepultamientos, con lo cual, yo creo que este acto está muy bien y que seguirán todos los días con nosotros cuando veamos Camino de Hierro. Y por supuesto que está muy bien este homenaje, está muy bien este homenaje, porque en su fecha, con su obra realmente faraónica, pusieron en valor el desarrollo económico y social, no solo de esta zona, sino de muchas zonas, con lo cual, un trabajo bien realizado. Y probablemente, probablemente, pusieran en valor o nos ayuden a poner hoy en valor esta tierra tan sumamente extraordinaria como son las áreas. Efectivamente, Camino de Hierro es una apuesta de la Diputación Provincial para que sirva para, digamos, la apuesta en valor de este territorio. Este territorio tan sumamente agraciado por la geología, unas arribes fluviales absolutamente extraordinarias, un paisaje natural absolutamente extraordinario, una riqueza natural, parque natural, reserva de la biosfera, estamos trabajando para que Camino de Hierro sirva como reclamo y como referente para que esta tierra, esta buena tierra, siga funcionando. Las cifras son realmente importantes. Año 22 y lo que llevamos de año 23 son más de 52.000 visitantes los que se han acercado a hacer Camino de Hierro. Tenemos que seguir trabajando, pero se tiene que reconocer que en muy poco tiempo las cifras son esperanzadoras. Y creo que eso hace de esta tierra una tierra de oportunidades. Una tierra en la que se puede vivir, una tierra en la que hay oportunidades para prestar servicios por parte de iniciativa privada en forma de alojamientos. Me baila un poquito la cifra, pero creo que desde que abrió Camino de Hierro en el año 21, creo que han sido siete los alojamientos rurales, algún restaurante y algún restaurante más que se va a abrir. Con lo cual, puedo asegurar, sin ánimo de aburrir mucho más, una iniciativa que vamos a seguir potenciando, que vamos a seguir trabajando, no para que siga igual, sino para mejorarla. Y seguiremos, por supuesto, presidente, en la promoción. Quiero agradecer también el trabajo del delegado de Renfe, que todos sabemos que la infraestructura es propiedad de Renfe. Agradecerle su presencia aquí, por supuesto, y agradecerle que efectivamente no podemos olvidar que esta vía inicia en la fuente de San Esteban. Con lo cual, esperamos también el apoyo para que sea un revulsivo y un impulsor económico de la zona. A los vecinos de Las Arribes, muchas gracias, porque me recibís con mucho cariño. Estáis un poquito lejos, pero os aseguro que yo os tengo muy cerca. Muchas gracias y os deseo todo. Bueno, yo puedo hablar, yo también, sí, sí. Yo soy de los carrilanos vivos, queremos seguir peleando por nuestra tierra, llevamos muchos diputados con muchas buenas palabras, muy bonito, muchos alcaldes. No me deja el alcalde, no me deja el diputado, no me deja Bid, no me deja Renfe. Entonces, queremos utilizar toda la vía con nuestros propios vehículos que tenemos para viajar, para pasear a mucha más gente, mucha más gente de la que pueda venir al Camino de Hierro. Desde la fuente de San Esteban, todos los pueblos que tenemos hasta aquí, todas las estaciones que tenemos hasta aquí, multiplique usted si tiene bien por dos años, lo que tenemos aquí. Imagínese que hay potencial de zona, no de rincón y de esa manera. Y saliremos trabajando, saliremos limpiando la vía. Pero los políticos son los que tenéis que dar el paso para adelante. Y vais diciendo, sí, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, que yo llevo en la zona 38 años. Ya vale. Y ir haciendo cositas, poco, pero hacer cositas. Y dejar a fe, los alcaldes dicen que no regalan las estaciones porque son de, no sé qué, que son de la red, que son de la vid, que no puedo, que un proyecto, que una memoria, que se cae, cojones, si se cae, se jodió. Hacer el favor. Venga, sigo trabajando. 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 CC por Antarctica Films Argentina